como quedo mi amor bien yo soy una caba esto va a ser mío mi amor yo se lo tumbo que te pasa así te quería coger yo en el carro de mi marido en esto te voy a arrastrar yo no te caigo a piñazo aquí porque hay una cámara mira te espero ahí para hablar de mujer a mujer te mando la ubicación por favor por favor suave por favor yo soy una persona culta y hay prensa no pía porque de diva tú no tienes nada ya tengo todas las pruebas que tú tienes una relación con ernesto el dueño todo déjeme aclararte lina porque yo no tengo la suerte de ser tan bajista como yo soy inocente hasta que no se pruebe lo contrario con esto ay mami no por dios yo soy high class serás de las high class pero demanda me si quiere que yo tengo las pruebas en la mano es nuevo que sienten el avión privado me gustan cuenta cuando termine porque yo soy de las grandes y si tienes prueba muestra a mí no me meten miedo aquí todo en la corte todo se define la corte lina por favor y no me amenacen más que más por una granada porque vas a salir con un problema porque tú lo sé ustedes están oyendo esta vieja loca pasó un avión porque estamos al aeropuerto y sé ya que el avión privado te tendrá un cambio privado a tres minutos te voy a dar una galleta mi vida que vas a caer en ese lado junto con todo lo que voy porque no tengo tiempo para esto para discutir contigo y si tienes prueba muestra mi amor porque tú no tienes prueba ninguna y en esto bueno vamos a ir quien lo lucha que pruebas tú tienes oye mi niña las cargas se lavan no se planchan la primera prueba que tengo es el bloomer con nada que dejaste en el carro el neto oye me descaras sinvergüenza yo te cojo para que si tú eres guapa ay dios mío que es esto que pena oye me coge poca guama para de ir me saqué la lotería dios mío si es Robert de Niro es tira se ve que está lloviendo para allá porque los cangrejos están bajando para acá para de ir para de ir y